La vida de Brian Amadeus ha estado marcada por lujos y los excesos propios de una gran estrella de rock. Quisiera ser como Brian Amadeus. ¿Y tú? ¿De verdad quieres ser como yo? ¿Brian Amadeus? ¿Qué haces aquí? Yo vengo a cumplir tu sueño. I like it. Mi corolla es lo que más quiero. Solo tienes tres oportunidades. Quiero tener mucho dinero. I like it. ¿Esta casa es? Tuya. Bienvenido, señor. Tu asistente personal. ¿Y cuánto cuesta esto? Dos millones de dólares. Pero está padrísimo. Quiero ser famoso. Regálame tu autógrafo, ¿sí? ¿Aquí? Irresistible. Está chido ser como Brian, ¿no? La verdad. No. La verdad. No. 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 Gracias.